Mi nombre es Leonardo Fleitas Rodríguez, soy de la provincia de Granma, del municipio de Guayamo. Tengo un problema polidactil, tengo 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pieza. Las manos no me molestan, pero en los pies sí, siento un poco de molestia. Cada vez que voy a comprar un par de zapatos tengo que sufrir, porque tengo que adaptarme a ellos. Y nunca he sido atendido por, así después de grande, nunca he sido atendido por ninguna autoridad de salud pública. Solamente cuando era un infante, mi mamá me llevó en varias ocasiones a operarme. Pero siempre, de las tantas veces que me llevó, siempre había un contratiempo y nunca se pudo realizar la operación. La vez que estuve a punto, más cerca estuve de operarme, fue una vez que el médico a la hora de empezar la operación ya se había ido a cumplir una misión extensionalista. Y de ahí para acá no me llevaron más y no fui atendido, tampoco nadie se ha interesado por eso. Solamente que en el año 2006 o el 2007, ahora no estoy muy claro, un joven de Baracoa, en el municipio de Guantánamo, asaltó las páginas de Juventud Rebelde, donde el corresponsal de ese diario en la provincia de Granma, Juventud Rebelde, me hizo un trabajo periodístico en el cual yo acepté, también los medios de esa provincia, el periódico La de Majagua, hicieron un trabajo periodístico y yo accedí a eso pensando en que alguien se interesaría. Porque cuando Joan Fernández Garrido, que fue el otro compañero que tenía ese problema que yo tenía, que yo tengo, Rodrigo Álvarez Cambra, tremendo cirujano de renombre en Cuba, expresó que había visto personas con polidactilia en una mano, en un pies, pero que nunca él había visto en Cuba, nunca había visto un problema polidactil tan amplio, tan normal y funcional como los dedos que tenemos nosotros, porque ese muchacho y yo, pero bueno, yo el objetivo de esto es, no sé, que alguien se interese, alguien que pueda ayudarme, estos son mis dedos, son seis dedos, se mueven, están completos y funcionales, son no, se mueven, las manos, es normal en las manos, pero en los pies sí pasa un poco de trabajo, en los pies, los dedos se mueven, un dedo normal ahí, completamente, se mueven, se mueven, se mueven completa, que no es algo...